Eh... Ah, ya está. Es este. Eso es el barco. 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 Ah, pues no. No tengo fuerzas para romper la puerta. ¿Esta es tu casa? Tenía la llama en la mano y se me ha caído al río. Me llamo Bronn. Eh, Bronn. Ah, eres danesa. Tengo una cosa dentro que igual te interesa. Ah, el legendario cuerno de Ragnar Lodbrok. ¿Tienes el cuerno de Ragnar? ¿Cómo sabes que es el suyo? Pues fíjate. Pues fíjate. No lo sé seguro. Es un cuerno danés muy antiguo. Si me ayudas a entrar en mi casa, te lo enseño para que juzgues tú. Eh, claro. Échame una mano con esto. Tengo curiosidad por ver el cuerno. Lo escondí hace tiempo. Perdóname, no recuerdo dónde lo puse. Ayúdame a buscarlo. Vale. Ah, sí. Ya me acuerdo. Creo que está ahí detrás. Estupendo, amiga. Ah, fíjate. No es un cuerno. Deja que eche un vistazo. ¡Alto! ¡Ladrones! ¡Maldita danesa fuera de mi casa! Este hombre me ha dicho que era su casa. ¿Acaso no sabéis quién soy? Haré que os azoten y os cuelguen a las puertas de la ciudad. Amiga, esto no es más que un malentendido. Danesa, si de verdad te ha engañado, devuélveme mi viveloz y ayúdame a matar a este canalla. De hecho, sí. Aquí tienes tu objeto. Bron es un mentiroso y un ladrón. Merece ser castigado. ¡No! Ha llegado ahora. Venga. Se lo merecía. Me has ayudado, Danesa. No te acusaré de robo ante el magistrado. Espero que me lo agradezcas. Solo lamento no haber escuchado el sonido del Cuerno de Ragnar. A mí me tiró esos nombres. Si, me va a mandar a un montón de sitios antes que lo que quiero. Pero en teoría no voy a tener problemas con ningún combate que haga. Más que nada porque voy a 400 de poder. ¡Luz de las estrellas! ¡Luz mía! La rauda muerte del aguijonazo nos separa el corazón y también el labio. Más siempre estaré contigo en tierra o mar mojado. Otra alma gemela romántica. Quizá puedas sacarme de un aprieto. ¿Qué te aflige? Una bruja me contó que un pinchazo del pequeño demonio peludo se llevaría mi aliento. Pero mi amor cuida abejas. ¿No puedes entregar tu carta de amor porque hay abejas de por medio? ¿Podría entregarla yo? Si te ofreces a hacer un favor así a Jill, es que somos espíritus afines. ¿Tú también disfrutas por igual pétalo y estambre? Yo disfruto de muchas cosas. Sabía que me ibas a entender. He descrito a mi amor con palabras en esta carta. Déjate guiar por tu corazón romántico. Si encuentro a tu amor, le haré saber tus sentimientos. Tus palabras me guiarán hasta el objeto de tu deseo. Gracias. Muchas gracias, desconocida. Te llamaré luz del sol, pues te has quebrado sobre la tiniebla de mi soledad. La dulzura de la miel en la lengua y el peligro del aguijonazo. Así es el amor. Siempre en riesgo de perderse. Luz de las estrellas. ¿Cuál de estos apicultores encaja con la descripción de Jill? Vamos a probar. Pelo rizado. Luz de las estrellas. Luz de las estrellas. ¡Esta es la de la vela! ¡Muy bien! ¡Adiós! 玩as muy bien, perfecto. A ver, estoy conven назывada abriéndola. how yo estamos volviendo... ¿Dirías que tienes ojos bovinos y extremidades de sauce? ¡Oh! ¡Oh! Supongo que sí. No sé muy bien qué significa, pero es precioso. ¿Vas a componer un poema sobre mí? Me he equivocado. Perdón. ¿Dirías que tu pelo se puede describir como mechones del color del helecho? ¿Perdona? Da igual. Vuelve a tus quehaceres. ¿Te consideras un hombre de facciones tan delicadas que el propio Dios tuvo que pintarte con un pincel diminuto? Ah... Sí. Ah... Perdón por molestar. Hola de nuevo. ¡Rapsoda errante! ¡Hola otra vez! Va a ser el barbudo. Yo no, sino alguien que prefiere seguir en el anonimato hasta que podáis veros. En la carta encontrarás detalles. ¡Oh! ¡Mi madre! ¡Muchas gracias! Ardo en deseos de saber quién es. Va a ser el barbudo. Ya he entregado la carta. Ahora a ver si Jill ha encontrado a su ola. Va a ser el barbudo. Por favor, que sea el barbudo, tío. ¡El hermundo que cruzó en ese flujo! ¡Oh, Dios mío! Que sea el barbudo. Que sea el barbudo. ¡Suscríbete al canal! 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 Venga Chico de puta Pues suéltate si no quieres Pero hace Coño Tengo el gaznate Un poco seco Putos controles de PC, tío ¿Qué le pasa? ¿Pero por qué?